A 12 se incrementó la cifra de personas detenidas durante la presente temporada navideña por tráfico y comercio ilegal de Pinavete, confirmó la Policía Nacional Civil. Las formas del traslado de Pinavete ilícito son ingeniosas, sin embargo, los operativos en carretera continúan dando resultados positivos. De esa cuenta, se contabilizan ya 12 personas detenidas del 18 de noviembre a la fecha. Se ha logrado la captura de 12 personas a través de la División de Protección a la Naturaleza, Diprona, como bien la conoce toda la población. Esto como resultado de los diferentes patrullajes en áreas boscosas, operativos en las principales rutas del país y en los lugares en donde ya se tiene conocimiento producto de la inteligencia ecológica realizada por esta División Especialista de la Policía, que son lugares de comercio ilícito de especies en peligro de extinción. La Policía Nacional Civil este año ha trabajado de la mano con otras instituciones, como lo es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y algunas municipalidades en donde también se están realizando estos operativos en conjunto para poder, primero, hacer conciencia a toda la población guatemalteca de que estas especies en peligro de extinción deben de ser protegidas por todos y todas y no depredadas como se está ocurriendo en los últimos años. El día de ayer la Policía Nacional Civil incauta un camión en donde venía oculta la ramilla de pinabete debajo de una supuesta gallinaza que era transportada, que es un tipo de abono. Sin embargo, el trabajo de investigación de nuestras unidades de Diprona permite evidenciar que oculto debajo de este producto venían las ramillas de pinabete. Al hacer la inspección minuciosa de este camión, se logra verificar que venían más de 390 mil ramillas de pinabete valoradas en más de dos millones de quetzales. Además, se reporta la incautación de bienes como vehículos en los cuales será trasladado el ilícito. Son seis vehículos incautados en lo que va del año. Se ha logrado decomisar 390 mil 854 ramillas de pinabete, 19 mil 835 tilancias, además de 43 coronas, 92 árboles que tenían su marchamo en algún momento, pero sin embargo se detectó anomalías por parte de las personas que tenían la nota de envío. El operativo más grande de incautación de pinabete se dio el pasado domingo en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, con el decomiso de 390 mil ramillas de pinabete valoradas en 2.7 millones de quetzales.